Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento Perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo que anduve por ahí y de van en van llorando sin podérmela olvidar gastándome gastándome la piel en recordar su juramento perdón perdón no la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo no la recuerdo ¡Gracias!